Maricarmen Cabrera Lagunas, candidata a la Diputación Federal por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena, PT y Verde Ecologista, visitó la comunidad de Vallecitos de Zaragoza en el municipio de Siguatanejo. Durante su encuentro con los habitantes, expresó su agradecimiento y compartió propuestas para la región. Con el amor que siempre he sentido por Vallecitos de Zaragoza, esta tarde, en compañía de mi amiga Leti Almenta, tuvimos una reunión muy amena llena de muestras de cariño por parte de las y los habitantes. Me siento muy agradecida con los comisarios y comisariados de esta hermosa comunidad y de las localidades aledañas, expresó Cabrera Lagunas. La sierra siempre está en mi corazón y es parte fundamental de todas las propuestas de este proyecto. Continuando con más actividades proselitistas, Maricarmen Cabrera compartió, tengo que admitir que recibir tantas muestras de cariño de parte de las y los habitantes de la comunidad del Zarco me hace valorar aún más el trabajo que hemos realizado en beneficio de mi costa grande. Agradezco profundamente el recibimiento y la confianza y el entusiasmo que han depositado en su proyecto político. Para finalizar sus actividades del día, Cabrera Lagunas realizó un recorrido por la comunidad de Los Almendros que culminó con una reunión en la colonia Cocos. Las y los habitantes le expresaron su sentir respecto a los trabajos implementados como este nuevo proyecto que les brinda más esperanza para seguir mejorando su calidad de vida. Sin duda, amor con amor se paga y el pueblo lo demuestran con su cariño y apoyo concluyó.